Música 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 y aquí öper estáquetes en muchoalla con grotas donde me han visto son más un gente de desde todo el mundo de ser más o menos los sectores la escena de Senegalés entonces hay muchas grotas finas y más finas en del ha byggt, gjort i ordning de byggt till och nu ska jag gå till en grotta som är här borta där jag har bott en engelsk tjej i flera år som har flyttat och nu bor det visst några israeler där tror jag här är också en grotta faktiskt där ingen bor de har världens finaste utsikt härifrån nu ser jag det är hela stan bästa utsikten i stan från grottorna hola ¿Puedo venir? Hola, buenos días. ¿Puedo entrar? Es que estoy... I'm making a little film about the caves. The cave people. Yeah, I am. I've done a lot already. I'm just, you know, I just walk around and film what I see. ¿Puedo entrar? Bien. Estoy haciendo una pequeña película sobre San Miguel Alto. No, no, no. Solamente las cuevas y la vista y todo, ¿no? Estaba fuera de aquí, ¿no? Hace mucho que no te veo. Sí, estaba en la Alpujarra. Esa es tu cueva, ¿no? Sí. Ahí puede grabar dentro si quieres. ¿Puedo? ¿Puedo entrar? Pero gente no. No, no, gente no. Y a tu cueva. Claro. Bueno, entonces me voy. ¡Guau! ¡Qué bonito! Fantástico, ¿eh? ¿Y esto qué es? Una nevera. Una nevera. Y todo muy bonito, ¿eh? Muy ordenado. Y fantástico, ¿eh? ¿Te llevas bien aquí? Sí, llevo bien aquí. ¡Oh, aquí hay mucho espacio! Sí, aquí hay mucho espacio. Aquí tengo que renegrar. ¿Qué? Quiero arreglarla. Sí, ¿para otra gente o para ti? Para mí, para mí. También quiero hacer baño. ¡Guau! ¡Qué fantástico! Quiero hacer baño aquí. ¡Qué fantástico! Sí, y allí adentro tenemos cinco también, cinco habitantes adentro. Y yo estoy haciendo una pequeña película sobre las cuevas. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando termine, te voy a regalar. ¡Qué bien! De tu cueva, ¿vale? ¡Qué bien, qué bien! Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Cecilia. Cecilia. ¿Y tú? ¿Y tú? Yo me llamo Musa. Y mira, mira la vista aquí. Qué bonito es, ¿eh? La vista, sí. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Ya llevo un año, seis meses. ¡Qué bien! Sí. Bueno. Yo tenía una amiga que se llama Cecilia, en África. ¿Ah, sí? ¿De dónde vine? ¿Vino? De Guinea. De Guinea. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Yo no me pongo en el pelo Yo no me pongo en el pelo Hasta que no vea venir a mi novio de la Habana Hasta que no vea venir a mi novio de la Habana No me pongo en el pelo Té negro, frutal que es manzana y panela Roibos Oh, roibos también me gusta mucho Y también tengo frambuesa y roibos Ah, no, roibos, todo, me gusta mucho Mira la luz es tan bonita como entra aquí La verdad es que sí, además la ventana es súper bonita, la hizo un amigo de Alexis La ventana Es así mayor Trabajar, pintaría Me gusta mucho como se hace las sombras y la luz así, ¿no? Un poco mágico, todo Sí Es una pena que lo quieran tirar ¿Ah, sí? El ayuntamiento, ¿no sabes de esto? ¿Qué? El ayuntamiento quiere tirar las cuevas para hacer edificios No lo sabía Pero lo pueden hacer Bueno, pues, depende Pero no es algo que es protegido por, ¿cómo se llama? Un esco o algo así Ya, pero es como zona verde, protegido como zona verde Pero, ¿tú sabes que los trapicheos, qué pueden hacer ellos? Estoy haciendo un poco un documental aquí Sí Sí Está lleno, hay que tener que subir Video reportajes Reportajes ¿Te he explicado esto? ¿Qué has hecho aquí de su cueva? Bueno, no, porque nosotros, primero, a la tarde Que les trae dinero, quiero estar Guau, pues ahí llegamos Es luso No, aquí hay mucha que hacer ¿Qué tiene pocos que su cueva? ¿Qué pasa con? ¿Cómo puede la 애들이 cuando sece? ¿De preguntar algo sin ¿Para eso? A la segunda grotterá ¿Para? ¿Es igual que se a un puente ¿iche de su llo? ¿Qué onda? ¿Qué es bala o qué gebe? ¿Qué onda? Lo que se hace ¿Qué onda? Antes de salir de nuevo, así que no se pierda nada. Así que voy a salir de esta puerta. Están teniendo una fronada. No, 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 no. No creo que la gente puede imaginar estas caves. Cuando les digo que las personas vivan en caves, no sé lo que imaginan. Que hay una tienda donde se puede cocinar dentro, no creo que lo piensan. Creo que la gente piensa de caves. No hay walls de caves. Habitados caves, habitados. She's washing her clothes. She's sitting down and scrubbing all day long. Washing her clothes. She's been scrubbing, scrubbing, scrubbing all day long. She's going out clean and tidy. Don't get me wrong. It's hard to keep clean when you're living in a cave. It's a place where you want to fix it. Claro. Can I take a photo? Ami? No, contigo sing. Contigo sing. Contigo sing. Contigo sing. David, do you make a photo? Can I take a photo? Hola. I film. I don't shoot. I don't shoot. Can I take a photo? This goes into my film project. You live here alone. I live here alone. I live here alone. Yes. I live here alone. I live here alone. That's a good place. That's nice. That's nice. Good place. Here I have good views. Yes, you have a TV and everything. Of everything here. Two rooms. Tranquil. Wow, that's nice. Here I have good views. But now there's no view. Because there's another view. No, there's a bar for the plant. There's no view. Yes. Sit down. If you want a moment, take a drink. Do you want a drink? Yes. I can drink a drink. You can drink a drink. No, we don't drink a drink. We don't drink a drink. But, well. We're going to drink a drink. Do you want a drink? Do you want a drink? To remove the heat. Do you want a drink? Do you want a drink? Do you want a drink? Yes. Here it is sold. I sold it before. Now I can go. Ah, sorry. No. Here it is. No. 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 It's an excellent view. No. 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 No, No. Es tu cueva? Si, y esta cocina queda muy bonita, que todavía queda un poco. Que bonito, es una obra de arte, esa es la cocina? Esta es la cocina, estamos todavía terminando, los grifos, todo el horno, la quiegue, la quiegue. Va a ser un horno ahí, no? Wow, que bonito. Es tu casa? Si. Es una cueva, no? Esta parte no, esta parte se hundió y es nueva, no esta cueva. Que bonito, de verdad que tienes que cobrar luego? Luego, cuando ya se termina voy a cobrar, bueno la voluntad. La voluntad, si, claro. Pondremos una cosa para la voluntad, pero ese baño es muy bonito. Si, muy bonito. Estas sentado en el baño, en el bate, y estas viendo la alhambra. Sentado en el bate así, viendo la alhambra. Puedes pasar, puedes pasar. Y mira, otro baño. Ah, otro baño. Bueno, aquí será como un apartamento luego. El salón es un dormitorio grande y hay otro baño que está al fin terminal también. Pero ese va a quedar muy bonito. Pero es un hotel. Puedes hacer un hotel. Es como dos apartamentos. Ahora van a estar juntos, pero ahora es como mi casa, pero algún día podré dividiré y sacaré los dos apartamentos. Bueno, a mí todas las cosas que pasan, tengo una asociación cultural. Sí. Entonces esta parte vamos a hacer para la oficina. Sí, sí. Hay un poco de exposiciones. Sí, sí. Pero que con el tiempo, cuando ya esté esto un poco urbanizado será para alquilarlo. Claro. Vamos, o para mi casa, si tengo dinero suficiente no alquilo. Me quedaré. Tiene, claro. Me quedaré para mi casa. Y esta es la parte de invitados. Sí. Te quedas vivir aquí. Y esta es la parte de invitados. Que estoy sin dinero, habrá que alquilar. Sí, claro. Y ya está. Muy bien, habéis hecho un buen paseo. Sí, muchas gracias, señor. ¿Tú conocías esto ya? No, no, esto no lo conocí. Digo, este monte de las cuevas, ¿no? Sí, la monte sí, la conozco, sí. Sí. Pues un buen paseo. Paraíso, es el paraíso. Es un paraíso. Sí, es un paraíso. No, no para mí, es un paraíso. Sí. Es un paraíso. Oh, mira qué bonito ahí. Sí, para acá. Lo voy. Qué bonito. Oh, mira. Qué bonito. Uh, no. Casi no se ve que es una cueva. Parece una casa muy normal, ¿no? Es que está hecha para mí, a mi manera. Ah, claro. Muy bonito, con muchas cosas interesantes en las paredes. Ah, ¿eso es un baño? No, esto es un bar. Ah, es un bar. ¿Tienes bar aquí en la noche? No, privado. Ah, un bar privado. Y electricidad y todo. Claro. Que tengo mi contador de agua y mi contador de luz que le pago. Ah, claro. Que no se ha enchufado a la buena de Dios. Claro, hay gente que lo hace, ¿no? Hay gente, hay mucha gente. ¿Cuál es la electricidad? Con mi agua. Ah, mira. Propio agua. Qué maravilloso está aquí. Muy, muy bonito. Y aquí, mira, una estufa. Chimenea. Chimenea se llama, ¿no? Sí. ¡Guau! Me encanta, me encanta. Ah, ¿esto qué es? Una máquina de coser. Ah. Sí. Oye, esto es mi lado. ¿Puedes ir aquí? Gracias. Gracias. Qué maravilla. Y cuarto deseo, mira. Cuarto deseo. Ah, sí, sí. Claro. Pero el jardín aquí, el huerto, tan bonito. Sí, sí. No quiero. No quieres. ¿Por qué no? No, ya me he saciado de la cultura. Sí. No quiero saber nada de nadie. Sí, sí. Solamente quedarse aquí en la naturaleza, ¿no? No quiero saber nada de nadie, ni telediarios ni nada. Tengo mi aparato de radio ahí, mira. ¿Fuerstó ni de? No quiero hablar de civilización. No quiero hablar de nadie. Ah, un radio tiene. Qué bonito. No quiero políticas, ni charlas ni nadie. No me interesan. Qué interesante. Es poco, un poco parecido a mí. Yo no leo las papeles, no veo el TV, no me interesa. A mí tampoco, tanto. ¿Qué dice? He decidido hacer lo que me gusta porque es bueno para la salud. Ah, qué bien. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Sí, sí, la mentira. Es mundial. Engaño. Sí. Mentira. Televisión. Ah. Prensa. Todo mentira. Sí, sí. De verdad. Un engaño al mundo. Sí. Son ellos los que viven. Claro. A cuenta del pueblo. Sí, sí. Es así. Sí. Es así. Qué bonito. Qué buena vida aquí, ¿eh? Sí. Qué buena vida. Muchas gracias. 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 Gracias.